Convocamos a todos los ciudadanos que incluso sin militar en algún partido político son partidarios de la legalidad, de la democracia, de la justicia y quieren una patria nueva. Un camión escupe, una plaga de personas hecha manifestación, la ambulancia pregunta cuál es su misión si matar al que aún vive o darle respiración. Queremos una democracia en donde todos valgamos igual, en México aún no tenemos democracia, necesitamos construirla y no solo simularla. ¿De qué color es nuestro presidente? ¿Verde, blanco o rojo es el presente? ¿De qué color es nuestro presidente? ¿Verde, blanco o rojo es el presente? You paint everything in colors, things that are dark and white. You paint everything in colors, things that are dark and white. Y un perro muerto a traición vuelve a recorrer las calles, ahora en el estómago de todos aquellos que comimos sin ver aquel maquizado del color de la estación. Y el ladrido del difunto en cuestión se convierte en un grito, en una maldición que nuestro hocico enjaulado por noción, libera en el tráfico que paraliza la nación. Exijamos lo que es nuestro, luchemos por nosotros, no a la imposición. Enrique Peña Nieto, el pueblo no te quiere. ¿De qué color es nuestro presidente? ¿Verde, blanco o rojo es el presente? ¿De qué color es nuestro presidente? ¿Verde, blanco o rojo es el presente? Enrique entiende, el pueblo no te quiere. Enrique entiende, el pueblo no te quiere. Mmm, 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 mmm Gracias.